Aquí le doy un saludo para César, hombre, que nos está acompañando, hombre, sí, guau, hombre. Chingao, tanto tiempo sin velo, César. Parece que se nos queda allá en la casa nomás mirando la novela de Rosa Salvaje. También para la tapada. ¡Ay, tapada! ¡Ay, tapada! La traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia. Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga. Con sus llantas de carrera y sus rines bien cromados, motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro. No hay piedera al de caminos, que me alcance, te lo juro. Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado. Gozar su luna de miel y el regreso a aprovecharlo con seis kilos de la fina, que en la gris fueron clavados. De regreso a Sinaloa. Pedro le diste a la Inés presentó que alguien nos sigue. Ya sabes lo que hay que hacer. Agarra tu metralleta y hazlo desaparecer. En Sonora los rodearon diez carrones de federales. Me diste a la Inés presentó que alguien nos sigue. No permitan nos atraper. Vuela por encima de ellos. No es la primera vez que lo hacen. Por bocina le gritaban, arriba de una avioneta. Vale más que se detengan, los tenemos bien rodeados. Te destrozó un tren que pasaba. Acabó con la pareja. No. 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 Gracias.